¡Vamos! ¡Ya! ¡Estamos! ¡Y esta huelita sensual! ¡Y esta huelita sensual! ¿A dónde amar quieres llegar? Con mentiras y sus trancidades Ya no es mentira, no es amor Si tú eres de mí, si no traes de la vida en mi vida Con mentiras y sus trancidades Con mentiras y sus trancidades Conmigo ya no jugaré Llevaros con tus venidas Andas de ti negra en fe Con mentiras y sus trancidades Y esta huelita sensual! ¿A dónde amar quieres llegar? Con mentiras y sus trancidades Con mentiras y sus trancidades Con mentiras y sus trancidades En mentiras y sus trancidades ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!